Hola, soy la licenciada Marta Osas de Molina, terapeuta de la Fundación ETSI. Vengo a presentarles el curso Introducción a la TSS Infanto-Juvenil, dentro de la formación que dicta la Asociación para el Avance de la Ciencia Psicológica. El temario de dicho curso va a consistir primeramente en un acercamiento a los aspectos y fundamentos que tenemos que tener en cuenta cuando trabajamos con la población infanto-juvenil desde la TSS. Vamos a hablar sobre cómo conceptualizamos el caso y haciendo hincapié sobre todo en las intervenciones contextuales, es decir, a lo que se refiere a orientaciones familiares y escolares. En la segunda unidad vamos a ver una introducción sobre intervenciones para los trastornos de ansiedad, para los trastornos del estado de ánimo y finalmente para los trastornos de conducta. Deseo que sea de su interés. Los espero entonces en el curso Introducción a la TSS Infanto-Juvenil. Muchas gracias.